Dios quiere que le pase algo al negro con un peo Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy es muy improvisado Estaba acostado en mi cama Y dije, che, tengo que grabar un video Porque hoy tendría que haber editado un video que grabé el otro día Pero no me gustó para nada cuando me puse a verlo O sea, acá te dejo un... ¿Qué? Por cierto, miren como quede Hecho bolsa O sea, bolsa literalmente quede... Bueno, tampoco es un rapón nomás, pero no Iba a contar una anécdota que me había pasado con Bels y Cole Pero dije, no, es muy escrachante eso para todos Así que no la voy a contar Pero si convencemos a Cole y a Bels de que la pueda contar Puede ser que la contemos Así que dije, voy a estar contando mis anécdotas de robo Mis experiencias con los robos Me han robado pocas veces Es más, yo diría que tres como máxima Que me han robado que ha venido un chabón y me dijo Che, che, dame todo y se cago a puñete No conocen a los piolas, porque el que se hace el piola Picanazo No usés la picana, Juan No usés la picana El anterior video, como yo empecé a usar la picana en el video YouTube me puso una restricción Me dijo que no podía monetizar el video Porque no era apto para los anunciantes Bueno, ya está No la uso, no la uso Me han robado pocas veces Y son muy graciosos esos robos que me han hecho O sea, muy tontos O no sé Vamos con el video No me acuerdo, bro Es que no tengo nada anotado No tengo ni un guión O sea, les voy a mostrar para que sepan Que no tengo ni un guión De lo que coso O sea No, no ves nada, ¿no? No ves nada No, no ves nada Ahí vieron un poco mi setup Si este video llega a 950 me gustas Yo hago un video, un setup de mi habitación Una de las primeras experiencias de robo O sea, que me han robado Es muy pelotuda No, es muy pelotuda O sea Yo era chiquito Tenía cuánto 10, 12 años 12 años tenía 12 años 12 Para ahí sacó el pie Estábamos viendo tele Me acuerdo como si hubiese sido ayer Y me dice Che, Juan Anda a comprar una coca Y unos chichitos O unos palitos Lo que quieras Dije, joya De una, dale Salgo a comprar Y yo lo más tranquilo Te compro Una coca Iba con la coca acá O sea, la coca era muy grande Y yo la tenía que llevar Como que abrazada Así, ¿me entendés? Bueno, compro Iba así con la botella en la mano Veo que un grupo de En ese momento No existían los guachiturros De los turros Eran los típicos Brazas Los negros que te roban Eran como 10 10 eran Se ponen así Todos en el kiosco A tapar la puerta Yo los miré Yo seguí caminando Digo, ¿qué me van a hacer? O sea No pasa nada Y en un momento Iba caminando por la mitad De la cuadra Y siento que me hacen de atrás Dame la coca, dame la coca Y me hacía así, mira Me hacía Dame la coca, dame la coca ¿Para qué? Yo de cagón Soy muy cagón O sea Bueno Era cagón Ahora no tanto No tanto Y le digo Tomá, tomá, tomá Llorando le di la coca Tomá, tomá Con el dedo me hizo el hijo de puta Y yo le di la coca Y el pelotudo me robó la gaseosa Una coca cola Que salía 20 pesos O sea Fue un robo pelotudo Pero me robaron O sea Me sustrayeron Un bien personal Bueno Recién me acuerdo otra Es más pelotuda todavía Más pelotuda Porque me robaron algo Que no era mío Pobrecito coño Resulta que yo También con 12 años Era en el mismo barrio Me compré una BMX Que a mí me encantaba Andar en BMX O sea Saltar Todo ¿Viste? Todos mis amigos Tenían las BMX Zarpadas Y yo andaba con una bici Horrible Horrible Pero horrible Pero igual andaba Y andaba haciendo Will y todo Hasta que mi viejo Me compró una bici Para mi cumpleaños Vas a ver Tremenda bici era hermano Tremenda Resulta que una vez Estábamos con los chicos Jugando Andando en bici Todo el barrio Andaba en bici Grupo de amigos Me dice mi amigo Agustín se llamaba Si Agustín ¿Estás viendo esto? Te debo una bici Me dice Che Prestame tu bici Me dice Y yo te presto la mía Bueno le digo De una Le presta Allí estaba andando Se fue a andar Y yo tenía la bici Lo que sería Acá en la mano O sea ¿Viste? Ya sé de que vienen Dos negros Cruzan la calle Así Y frena así De la bici En una playera ¿Viste? Esa bici Esa grande Así La playera La playera El chabón Se baja a uno Del caño Que iba sentado Así a lo pobre Dame la bici Dame la bici Y bueno Ya sabrán lo que pasó Lo cagué a puñete No mentira Se la di ¿Listo más? Le dije Todos mis amigos Mirando así Y el dueño de la bici Viene gritando Allá Mi bici Mi bici Y yo como que No Yo no la tenía La mano Estaba tirada Ahí Le dije Mentiroso Juan Ella mentira De chiquito Bueno Después de eso Está otra Que no me robaron Pero me hicieron bosta O sea Me cagaron A puñete Yo fui a un baile Si no sabés Lo que es un baile O sea Si no soy de Córdoba El baile es A donde están Las bandas El cuarteto Algo así Resulta que A esos lugares Van Personas De todo tipo Bueno Resulta que Yo había ido Con mi mamá Mi mamá Me llevo Le dije yo ¿Me llevas? Me miro Me dice ¿Estás seguro Que querés ir? Si le digo En ese entonces El auto de mi mamá Andaba muy mal Y dice Uy Es que pechar el auto Dice No arranca A mi me da una vergüenza Pechar un auto Imagínate No A la salida del baile Pecha Juan Me dice Estábamos con mi prima Todo Si si Le digo No podía pechar Porque viste Estos bracitos Que son medio De mujer Y justo pasaban Unos chabones Así Parecían buena onda Los locos Le digo Che ¿Me ayudan a pechar? Le digo Si si Me dicen Vamos Pechamos todo el auto Arranca Me voy caminando Siento que me agarra Del cuello Uno Me tira al piso Como 5 me estaban Urgueteando Todos los bolsillos Empecé a tirar golpes Para todos lados Imagínate No me sacaron Nada Me escape Cuando me estaba Por subir el auto De mi mamá Se baja un negrazón Del auto De mi mamá Y me hace Pum Después de eso No me acuerdo Más Nada O sea Me acuerdo Cuando ya estaba Yendo al médico Mi mamá Y estaba así Mami ¿Qué me pasó En la boca? Y me tocaba Y sentí un huecazo Voy a ver Si encuentro Los videos Porque si Mi mamá Grabó todo Y yo Hice un video En Youtube Que intro De niño Rata No Loco Me cago En la propaganda Si me pones En la propaganda Hermano No Si me pones En la propaganda Loco Si me pones Que es cojo ¡Ey! ¡Ey! ¡Dio! ¡Tres tres mil ¡Socale todo el loco! ¡Tres mil! ¡Tres! ¡Ah! ¡Jodeme, boludo! Si Hablaba como un turno ¡Jodeme, boludo! ¡Tres mil! ¡Ya, Luz! ¡Vala! ¡Muchas! ¡Jodeme! ¡Adiós! ¡Hola, gente! Estamos sacando un nuevo video Bueno, gente Estamos sacando un nuevo video Estamos sacando un nuevo video Estamos sacando un nuevo video Estamos sacando un especial ¡Tres mil suscriptores! ¡Ay, hermano! Yo no entiendo Por qué tenía Tres mil suscriptores Yendo de un pelotudo Así, hermano Mil novecientos suscriptores Y lo borré Porque no se nada Pero bueno ¡Juleano! ¿Por qué demostraba eso? Dios quiera Dios quiera que le pase algo Al negro que me pegó Pero bueno Lo maldeci en el video Dios quiera que le pase algo Al negro que me pegó ¡Qué culio! Te quiero, Juan ¡No! Sorry, pero no sé A dónde quedó El video que me estaban cosiendo No sé Yo me acuerdo Que lo había subido A algún lado Bueno Después de eso Seguí haciendo videos Hablando Como un gangoso ¡Ay, ay, señor! ¡Ay, señor! Seguí haciendo los videos Y bueno Me pasó después Pero ¿sabes cómo se me rieron En el colegio? Bueno, gente Acá terminó este video Espero que te haya gustado Dale me gusta Si este video llega A mil me gustas Largo más De estos videos O sea, contando Anécdotas De robos Y esas cosas Seguidme en mis redes sociales Estoy muy activo En Instagram Y todas esas cosas Y bueno Nos vemos en el próximo video